Estimados amigos oyentes, el bus de Rusia ha finalizado hoy sus emisiones en español con la esperanza de volver a encontrarnos mañana en el aire. Y nos recordamos que las emisiones en español del bus de Rusia comienzan a las 20 horas UTC para Europa y desde las 00 horas UTC para América Latina. Pueden sintonizarnos en las bandas de 25, 31, 41 y 49 metros. El radio completo de la programación de la voz de Rusia en español pueden verlo en nuestra página de internet www.rvr.ru Que la suerte esté con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!